Y ahora es momento de más información relevante del mundo en las breves internacionales. Declaran la fase de emergencia en Cataluña por la histórica sequía que enfrentan en gran parte de esa región del noreste de España. Con esta decisión habrá restricciones para el riego agrícola y recortes para usos ganaderos e industriales. Los principales sindicatos agrícolas llamaron a suspender los bloqueos en Francia luego de que el gobierno prometiera apoyos por 230 millones de euros. Ayer, al menos 94 personas fueron detenidas durante las protestas y bloqueos carreteros. La población de la Franja de Gaza muere de hambre debido a las limitaciones impuestas a la ayuda humanitaria desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, alertó la Organización Mundial de la Salud, la cual advirtió que los civiles no son parte del conflicto y deben ser protegidos.